La ola de calor en todo el mundo se deja sentir por el cambio climático, pero también fuertes horas de calor, precipitaciones, inundaciones, sequías, son algunos de los fenómenos que ya se han dejado notar en nuestro planeta y que estarán presentes con más frecuencia si no se logran reducir considerablemente las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo. El total de precipitaciones anuales descenderá en torno al 5% para el periodo 2011-2014. Por el contrario, serán habituales fuertes tormentas que causen grandes inundaciones, aumento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos. El año pasado en un día en un municipio llovió en un día lo que tenía que llover en tres meses. Entonces son riadas de agua cayendo simultáneamente para las cuales prácticamente ninguna infraestructura puede estar preparada, ¿no? Porque tenemos patrones de lluvia que se esparcen en el tiempo, entonces podemos más o menos contender. Pero en un solo día, y me parece que en una sola hora de ese día, llovió lo que tenía que haber llovido por tres meses. Eso es lo que es cambio climático. Las consecuencias que el cambio climático pueda tener sobre la salud humana pueden ser muy negativas. Estamos viendo también que otra enfermedad que se llama chagas, que nuevamente estaba muy controlada en nuestro país, la chinche que transmite al tripanosoma, que en este caso es el que ocasiona lo que se llama el problema de chagas, se está dispersando. Un dato importante, en Estados Unidos que no había chagas porque era una enfermedad tropical, hay 300 mil casos de chagas. Se desplazó rápidamente, o sea, estamos viendo que los patrones de distribución de ciertas enfermedades están cambiando. El número de personas en situación de malnutrición alimentaria aumentará, así como el de fallecidos y enfermos debido a olas de calor, inundaciones y tormentas, así como incendios o sequías. El golpe de calor es un síndrome, es decir, que tiene varios, concomitantemente varios padecimientos que son, por ejemplo, la baja depresión, hay depresión sanguínea, hay todo el sistema, nuestro sistema para controlar la temperatura que es inherente, se descalibra, digámoslo así, por lo tanto podemos tener desmayos y padecimientos mucho más grandes que pueden incluso en un momento dado llegar a causar la muerte. Una característica crucial para el éxito humano es la biodiversidad, pero la creciente pérdida de flora y fauna como consecuencia de la extinción en masa que amenaza a nuestro planeta, pone en serio peligro a mediano plazo la continuidad de la raza humana en la Tierra. Para Tiempo y Espacio, Juan José Salas Mancinas.